sus interrogantes y además responde a las múltiples propuestas de disminuir el censo electoral y facilitar la aprobación de la segunda reelección. Antes de ser monje zen, Claude Anchin Thomas fue combatiente en Vietnam y participó en masacres y destrucciones. Hoy va por el mundo enseñando a manejar las heridas de la guerra. Beatriz Gómez habló con él sobre las fórmulas para la no violencia y la reconciliación. El radar ya está encendido. El referendo para la segunda reelección presidencial ya está en la Corte Constitucional y allí se deberán resolver todos los interrogantes que aún subsisten en torno a la forma como fue tramitada y aprobada esta iniciativa en el Congreso. Algunas de las más delicadas inquietudes provienen del propio registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, quien ha dicho que el referendo avanzó en el Congreso sin haber cumplido todos los requisitos constitucionales. En este diálogo con Felipe Zuleta, el registrador deja nuevamente su constancia, su advertencia. La Corte decidirá si se la tiene en cuenta. El registrador también se pronuncia sobre el proyecto de sacar del censo electoral a los abstencionistas de las pasadas elecciones para bajar el umbral. Y advierte que esta idea es un atentado contra el derecho de los ciudadanos a no votar. Felipe Zuleta entra al radar. ¿Cuántos votos se necesitan para que pase el referendo presidencial si pasa por la Corte Constitucional? A la fecha. El umbral aproximadamente está en 7 millones 400 a la fecha de hoy. ¿Qué pasa si usted saca o da de baja los muertos? ¿Cuál es el umbral y cuántos muertos tendría que dar de baja? Yo estimo que el censo real está en 27 millones de personas, que corresponde a lo que hay actualmente, menos 2 millones, que son 1.700.000 registros sin depurar, que no se han podido dar de baja por problemas técnicos de los registros en la registraduría. Y además de eso, digamos, un subregistro que estimemos en 300, 400, subregistros son registros que pueden repulsar en las notarías y que no están todavía. Estimamos 2, 3 millones de los muertos que puede haber. ¿Eso en cuánto cambia el umbral? Si usted logra dar de baja todos esos muertos. Si yo diera, quedaría en 27 millones, el umbral quedaría como en 6.700.000 más o menos. O sea, un millón de votos menos. Un millón de votos menos, sí. ¿Es posible dar de baja todos estos muertos de aquí a febrero del año entrante o marzo del año entrante? Con el procedimiento actual que tenemos, que es uno por uno, no es tan fácil. Porque nosotros recibimos 10.000 millones de pesos y eso nos da para 400.000. Para completar los 2 millones habría que utilizar 40.000 millones de pesos más si no fueran recursos no asignados. Registrador, frente al referendo del año entrante, que de acuerdo con lo que usted me ha dicho, va a haber dos referendos. Por un lado, la cadena perpetua para los violadores de niños y por el otro lado, el referendo presidencial para la reelección. ¿Cómo es este referendo? Yo voy y cojo y en un tarjetón está, sí por los violadores, sí por el presidente. ¿Cómo funciona en la práctica? La Corte Constitucional desde el 2003 tiene muy clara la doctrina y dice que cada pregunta es un referendo. Cada pregunta quiere decir que debe tener su propio umbral y cada pregunta debe tener su propio escrutínio. O sea, dos tarjetones. Claro, dos tarjetones, pero a cada tarjetón, y mejor, en cada mesa de votación usted tiene que colocar, para cumplir la norma de que son dos umbrales, un registro de ciudadanos votantes para un referendo y para el otro, otro registro de ciudadanos votantes para saber si van a alcanzar esos votantes. ¿Dos mesas de votación? Bueno, puede ser la misma mesa, pero en la mesa de votación, dos registros y dos registros de escrutinio, uno para cada, porque el escrutinio va por separado para cada referendo. Bueno, si yo decido ir, por ejemplo, a la reelección presidencial, pero yo decido decir no quiero la reelección, estoy ayudando a que el umbral... Si usted vota negativo, está aumentando el umbral, porque el umbral es participación, que participe más del 25% del censo. O sea, quiere decir que si yo, a pesar de que yo digo no, estoy contribuyendo a que el gobierno, o el presidente alcance sus 7 millones 300. A que el umbral de participación sea alcanzado. Y si yo no voto, si usted no vota, no se pueden contabilizar los votos nulos, ni los votos no marcados. Y no se pueden contabilizar, y lo dijo la Corte en el 2003, porque la abstención tiene un valor jurídico. Por lo tanto, solamente se entienden como votos los votos válidos. Los votos no válidos suman para la abstención, es decir, que no se alcance el umbral. Registrador, usted que además tiene fama de haber sido un buen estudiante en la universidad, pero además muy bueno en derecho constitucional, dicen sus compañeros de clase de curso. El gobierno o los parlamentarios que acompañan al gobierno están hablando de presentar un proyecto de ley en donde dirían que quienes no votaron en las elecciones pasadas, quienes se abstuvieron, no podrían votar ahora. Es decir, que sólo pueden votar quienes votaron en las elecciones pasadas. ¿Qué tan constitucional sería que a mí, por ejemplo, que no voté y que me abstuve, pero que ahora quisiera hacerlo, me dijeran que no? Bueno, hay dos temas. Uno de forma y uno de fondo. El tema de forma es que toda vez que esto le quita la capacidad del voto a un número significativo de ciudadanos, eso requiere de una ley estatutaria. O sea, no pasaría. Por parte de la Corte. Pero además no hay que desechar el argumento, el argumento ya jurídico, de que en Colombia en los mecanismos de participación ciudadana, especialmente, la abstención tiene un efecto jurídico. ¿Qué es cuál? Que no se alcance el umbral. Claro. Que digamos no solamente decir no frente a la decisión, sino es que no participamos en esa decisión. En la medida en que se reconoce desde el 2003 que la abstención tiene un valor jurídico, modificar la abstención por algún mecanismo está alterando, digamos así, el derecho no sólo a votar, sino el derecho a no votar, que hace parte del derecho en general al voto. ¿Hay alguna posibilidad? Me da pena hacerle la pregunta, pero como son esos mitos urbanos, ¿no? Que es que van a ser un fraude en la registraduría, que si no logran sacar esta ley aquí va a haber fraude. ¿Qué posibilidad real hay de que haya un fraude electoral? Nosotros consideramos que el fraude número uno en este país es suplantaciones. Si uno mira elecciones del 2002, 2006, elecciones de Senado por suplantaciones, se han anulado dos veces de esas elecciones, de manera que ese es un punto neurálgico, y para ese punto neurálgico se deben dos políticas, digamos, que ha implementado la registraduría. La primera, la depuración del censo para sacar los muertos, y como esto de pronto no se alcanza a hacer del todo una lectura de huella al acceso a los puestos de votación, de manera que solamente puede votar quien se le lea la huella contra la base de datos. O sea, yo llego allá y me dicen, sí señor, usted es Felipe Zuleta, que aparece en nuestra base de datos. Sí, en nuestra base de datos de aquí de la registraduría. Registrador, ahora que la Corte Constitucional está estudiando las demandas, no solo las demandas, sino porque así se le ordena la carta de la ley de referendo, pero usted ha venido diciendo, ha dicho en el pasado, que faltaba una certificación de la registraduría que avalara el conteo de firmas. ¿Qué está pasando ahí? Ya la Corte Constitucional ya le ofició cuál va a ser su papel en este proceso de verificación. Aclaro que no es estrictamente el conteo de firmas. Todo empieza porque los promotores del referendo, conforme al artículo 30 de la ley 134, presentan a la Secretaría del Congreso el texto de referendo y dice así la norma comillas, una vez se haya certificado por la registraduría el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales. Correcto. ¿Se certificó? Bueno, se certificó el aspecto del número de firmas, pero los demás requisitos constitucionales y legales, lo que tiene que ver con el control de los balances y de las cuentas, es decir, los topes de financiación de la campaña de recolección de firmas fijados por el Consejo Electoral, son competencia del Consejo Electoral. En la medida en que el registrador, digamos como la expresión que utilizó en su carta, vislumbró algunas infracciones a los topes en materia de financiación de la recolección de firmas, eso se envió para esa competencia el Consejo, control de las balances y de las cuentas, y el Consejo hasta el momento no se ha pronunciado, luego, digamos así, el sujeto pasivo de la obligación de entregar ese certificado, que es el Comité Provotor, no cumplió oportunamente con el Congreso la entrega, es decir, porque uno diría... Ya podemos hablar de que habría un vicio de inconstitucionalidad. Por lo menos hay una... Una ilegalidad, ¿cómo llamarla? Esa ley estatutaria obliga a todas estas certificaciones, uno diría que faltó procedimentalmente un requisito señalado en la ley estatutaria reglamentaria de la participación ciudadana. Digamos, el alcance o la valoración o la ponderación que tenga, la carencia de ese requisito es tema de la Corte Constitucional. Lo que yo tengo claro es que ya, pues, de mi punto de vista de servidor público, que hay una norma que exige un requisito, no se atendieron los supuestos para la expedición del respectivo certificado, que es el requisito, luego... Avanzó en el Congreso sin haber cumplido todos los requisitos constitucionales. En este diálogo con Felipe Zuleta, el registrador deja nuevamente su constancia, su advertencia. La Corte decidirá si se la tiene en cuenta. Las fórmulas para la no violencia y la reconciliación. El radar ya está encendido. El referendo para la segunda reelección presidencial ya está en la Corte Constitucional. Y allí se deberán resolver todos los interrogantes que aún subsisten en torno a la forma como fue tramitada y aprobada esta iniciativa en el Congreso. Algunas de las más delicadas inquietudes provienen del propio registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, quien ha dicho que el referendo... Claude Anchin Thomas fue combatiente en Vietnam y participó en masacres y destrucciones. Hoy va por el mundo enseñando a manejar las heridas de la guerra. Beatriz Gómez habló con él sobre sus interrogantes y además responde a las múltiples propuestas de disminuir el censo electoral y facilitar la aprobación de la segunda reelección. Antes de ser monjes...